Somos el 14, güey, para los Valdos. Somos el 14. Escucha. Escucha. Dime. Uno ordeña, otro lleva lo más seguro, güey. ¿Tú crees? Y nos vamos a estar aturnando. ¿Podemos cambiar el número? ¿Puedo hacer 14? ¿Estamos al lado? ¿Puedo robar el 14? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es mi número. ¡Número de favorito! 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 ¿Por qué? ¿Por cómo dec Cannonball? ¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡Oy�! ¡Oyoh! ¡You change, you change, ihr man! ¿Por qué? ¡Cambiaste, cambiaste, cambiaste! ¡Tú no eras así, cabrón! ¡Tú no eras así! ¡No eras así, Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! No, no. No importa darroje, vámonos, vámonos... Por qué? Culeros, culeros, hijos de la chingada. ¡No estoy mal de favorito! ¡Chingen a su madre! ¡Chingen a su madre! ¡Chingen a su madre! Están a la verga, pinches putos de la verga Se creen de un culo, güey Si o no, mi guardia, si o no, que los gringos se creen de un culo Si o no, mi hijo, si o no, güey Porque estaban chingue y chingue Porque estaban chingue Los colonizaron, los colonizaron, güey Nos quitaron Texas, güey Somos mexicanos, somos mexicanos Soy mexicano, está mi bandera Nos colonizaron, güey Ni modo, nos sacaron, güey Nos empezaron a decir culeros y su puta madre Un juego se llama